Primero no lo apruebas y ahora quieres que todo el mundo se entere, ¿no? Ay, ¿de qué me hablas? No te entiendo. No te hagas, Flavia, que sé que fuiste tú la que le dijo a la revista que me voy a casar con Ariel. Bianca, no todo lo malo que te pasa en la vida es por culpa mía, ¿eh? No sé de dónde se filtró esa información. Ah, sí, entonces explícame por qué me cuestionan nuestra diferencia de edad. Pues respóndeles como me respondiste a mí. ¿Y qué crees que hice, cariño? Por supuesto que los mandé a huelar por imprudentes, por chismosos. A ver, Bianca, ya en serio. ¿Por qué tanto misterio? ¿Te vas a casar con don Ariel? Ya, asúmelo. Respóndeles con elegancia, ¿no? Flavia, no te metas en mi vida. Te lo abierto. Mijita, soy tu mamá y voy a estar en tu vida y en la de tu marido hasta el día que me muera. No creas que ibas a meter tus garras en la fortuna de mi marido. No, mi amor. Ahora mi fortuna eres tú. Sigue soñando. Quiero que sepas que en tus bolsillos no va a llegar ni un peso proveniente del mío. Bueno. Pues entonces vete despidiendo de esta casa que tanto quieres. ¿Permiso? Señorita, ya el señor Ariel la vino a recoger. Señora, solo le quería decir que ya recibimos nuestros sueldos. Así que muchas gracias. No sabía que Bianca sabía tocar el piano. Así es, Nina. Solo que no toco tan bien como tú. Buenos días. Hola, señorita Bianca. Buenos días. Están muy elegantes hoy. Ay, hola. Pero miren nada más quién nos honra con su presencia. Hola, mi amor. Hola, señora. Flavia. Tú cada día más bonita. ¿Cómo le haces, eh? Ah, claro. A veces por la presencia de tu papá. Engrandece a las mujeres que están junto a él. Si no, mira, Bianca cada día está más radiante. ¿No crees? Bueno, mi amor, nos vamos. Sí, Bruno y Mademoiselle nos están esperando. Ay, a mí me encantaría conocer a doña Francisca antes de la boda. ¿No viene muy seguido a Miami, o sí? No, no. A ella le gusta estar en el rancho. Desde ahí maneja todos sus negocios. Ay, mi amor, no seamos cruceros con Bruno. Vamos. ¿Y por qué no invitamos a la señora Flavia al rancho? Para que conozca a la tía Francisca. Es una excelente idea. Ay, lástima. Lástima porque mi madre tiene planes con sus amigas, ¿no es así? Sí, totalmente cierto. Pero también es cierto que los puedo cancelar. Voy por mi bolsa, con permiso. La verdad es que yo aquí lo tengo todo. Mi huerto, mis flores, mis caballos. No me hace falta nada. Ay, qué envidia. La verdad es que Miami cada día está más escandaloso. Sobre todo cuando se llena de turistas, qué horror. Bueno, eso sí, yo no me pierdo en ningún evento cultural. Siempre le estoy diciendo a Denise que me acompañe en este, ¿sí? Para mí es un placer, doña Francisca. Mira, siempre lo disfruto mucho. Ay, la próxima vez que vayan me invitan. Me encantaría ir con ustedes. ¿Oh, sí? Pero por supuesto, eres más que bienvenida. Ay, nosotros teníamos un rancho divino, ¿verdad, mi hijita? Pues a mí me hiciste la esclava de tus hijas. Ay, sí, era divino. Grandísimo, súper acogedor. Lástima que lo tuvimos que vender cuando se murió Martín. ¿Y tú qué? ¿Qué pasó con tu noticia del matrimonio? ¿De qué hablas, senador? Tú ya sabes lo que salió hoy en el periódico. Ah, ¿es en serio? ¿Salió qué? Ay, claro que te cases con tu novia, la modelo. Se va a ver espectacular con su vestido de novia. Bueno, pero ¿sabes quién los entiende? ¿De pronto no tengo ninguna noticia de la noche a la mañana dos bubas? No nos habías contado nada, hijo. No nos habías contado nada, hijo.